jajaja ya Amaya 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 bueno Uchi hay un fallo contigo y eso lo uno y eso lo uno los nogalas y ese volo mami vamos a comer eso era de comer no puedo darle un besito a papi ve con papi yayo Scorpion Scorpion Luna te digo algo Luna no me diga nada mira en serio en serio en serio yo te encuentro mas dificil con Scorpion que con cualquier otro por eso que yo quiero aprender con otro yo me confundo yo no se con quien estoy jugando cuando es Scorpion con Scorpion coge otro eso es complicado yo tengo otro en la mira yo lo voy a sacar cuando este apto es duro con ese es duro con ese es duro con ese mira 16 golpes este no que no le gana a Luna con ese man lo que pasa es que el ahorita jugo como lo que es un animal es que no estoy pensando hello ¡Bueno! Cualquier revuelve el asito con este loco haciendo de todo ¡Fatal Blood! ¡No hay manera! ¡No hay manera! ¡Aquillan, ¿Guyas? ¡No hay manera! ¡Aquillan, ¿Otienes! Dime a ver, hey Luna, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, en verdad, cabal, cabal, No, hay que sentarse, jajajaja, déjalo tranquilo, jajaja, Massimiliano está grabando, yo, no, no sé, oh, seguro, hay un nuevo dios, si le metiste hasta los granos sin aloe, jajaja, ya estamos aquí, jajaja. Round 1, fight. Ok. Coño. Está bloqueo, coño, en fin. Round 2, fight. Qué fue? Eh, quién ganó la primera? Uchi. Un abrazo, Uchi, que se te aprieta. Coño. Luna, es el otro abrazo que se te aprieta con Uchi. más o menos otra manera mira aquí hay que usarla mira a verla el diablo el tolete dijo mhm patequitos agacha ahí ya blanco patele el pecuezo ay luna lo tiene ay luna ay luna lo tiene tenes que te pareció que te pareció hay una hay una situación que por lo que yo de primero luna con cabal nada mas puede escorpión toma tus respetos que te lo ganaste mmmm un azaroso que dio dos luna de madre yo di 8 diablo que abusador luna la situación y que más y los granos un movimiento hay como diablo hubieron dos fallos ahí un movimiento mal y logrado jajajaja jajajaja ya la verdad que se burló se burló ahí jajaja que es lo que viene para papá y agarrao la deprota sea la cuchillita pila la pata y cuchillita de una vez mira es que dios te perdona y que no me sale no me sale ni lo tiene claudio velo ahí donde lo gasto de susto para allá de otra manera recoger los granos primero que no lo tiene mira mira el otro ahí pero esto tiene que ser configurado y me suelto eso agarralo tu claudio lo va a usar, lo va a usar como 12 veces ya lo esta tratando de usar esto granos esto granos esto granos 3 ha ganado 3 también abusador ya yo le dije que tú ha ganado 4 ha perdido otra vez no venga para que me empate y hay para lejos vale con esto que lo estoy analizando si analiza es un dios ahora analizando es un dios si no aprendemos como un combo de 11 te bajas como que se yo como un 35 es el golpe ahora mismo más potente tuyo tiene que analizarlo tiene que analizarlo tiene que analizarlo por eso estoy a poder ah no, luna, luna esta en fulla, luna que tuvo que en fulla ay, el asilo ya no la dios, por eso el 60 por poquito, por poquito por poquito tu le gana nada malo salchaba ven acá si, que rojo así, compadre coño, es que lo que yo estoy jugando como un... me asusté ¿quién le pregunto? vea, eso tiene un combo que saca 200 y le da un offer pero eso... no, ya cogí el grimo otra vez el diablo que va a ver el diablo que va a ver con una cola no, es que no es que no, como quiera yo lo agarro ahí diablo acuérdate acuérdate no Uchi, pero ahorita yo te lo hice y tú no me lo cancelaste o sea, tú me agarraste y yo hice pero yo estaba de espaldas no, ahorita yo te lo hice y tú me pudiste agarrar yo haciéndolo en medio de hacerlo este juego el diablo no, no hay quien lo entienda oye 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 le diste uno abusador no, yo le di nueve diablo ey, el que pierda de su respeto yo te di nueve tú tienes 43 de respeto ese Uchi de mala fe no, fue yo te di nueve yo sé que fuiste tú el una esa es un FUCHI para luna oye, ahora ahora viene con colacto ese tipo es duro oye no, en verdad, en verdad fue este jugué tanto ahorita con el que me pongo una mierda con, con con Claudio ten cuidado que este tipo tiene tiene un combo que eso va o nada más y llega a mitad de pantalla el machete llega a mitad de pantalla el machete está bien ahí dime Uchi eso es Ahí lo gastó, te la bebiste Ya, pero yo iba a robar El diablo, es verdad que llega a lejos la vaina Ya, pero Se pasa a trabajo para ganarle Cogí al Dreamo Uchi otra vez Cogí al Dreamo Uchi de nuevo Eso, ya Uchi tiene el Dreamo Te la bebiste más ram Tiro el lazo Pero si él me tira para arriba Es lo que tiene que hacer Bueno, mi Uchi Bueno, mi Uchi, este tipo no hay forma No, tranquilo, tranquilo, ya lo estudié Sí, lo estudiaste A ti nada más te ganan una, Dike Esa fue la primera que te ganó Uchi ¿Tú sabes qué sucede? Ay, maybe Ay, maldito 7 Ok, luna Tenga valor Cero te dijo la creta Ten valor Oye, no te preocupes No, no te preocupes De 7 en 7 Si tú tienes el reloj pisado No, y que es lo tuyo Uchi Oh Oh ¿Qué pasó? Oh Mira, cabal ¿Cómo me colecto? No puedo ¿Cuál es el problema? No puedo Ahora es el que tú Mándame lo siento Que está mi hermana Sí, Claudio Estudiate los granos de Uchi Hasta el fondo Excusenme líder Happy birthday Dijo él Esto es, eh, Luna ¿Será que Uchi no necesita colecto para ti? No No Coño, no me está saliendo el combo Tú no, tú haces combo conmigo y de todo De la patadita De la patadita Rápido y de todo La patada y arriba del aire Que bajas con un cañón ¿Cómo Uchi se descubre de esa mano? Ay, eso es lo que no El día Bueno, bueno Eso es lo que yo No quiero que tú aprendas Yo le puse un nuevo ahí ¡Diablo! Pero yo estoy sin mierda Yo espero que lo estoy esperando Pero olvídate, Javi Que lo eres Ay, ay, colector Rómpele control Que te estoy viendo Dándole ¡Tak, tak, 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 tak! ¡Ay! ¡Ajá, Uchi! ¿Te vas a seguir con el jueguito de...? Mira lo agente ¡Cogí arriba este payaso! El tolete El tolete No sé cuándo acá Todo ha sido Diblo, mira Si tú me metes mano ahí ¡Diablo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Yo me voy a retirar de este juego Maldita ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grabadito! 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 ¡Adiós, pero es increíble! Luna, pero oye, meluna Luna, ¿qué meluna? Eh, ¿pratíquen el Tri-Fighter? ¿Verdad? ¿Y tú tienes chance? No me hable de él No me hable de Tri-Fighter No me hable de Tri-Fighter Ahí sí hay 20 años ¡Esperiense! ¡Adiós, infeliz! Pratíquen el Tri-Fighter, dice él ¡Claro! ¿Tú has jugado Mortal Kombat? ¿Por qué tú jugaste Mortal Kombat X? Dijo Uchi Yo no he jugado el Tri-Fighter nunca ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que yo jugué? ¿Uchi jugó o no jugó? Uchi jugó o no jugó Serín pa' Uchi Uchi, ¿el jugó o no jugó? Oh, sorry, todo en la cocina, todo en la cocina, disculpa S-Sorea me tañé, güey Yabulo, santísimo Ay, sorry, dicen los americanos, sorry Y todo se resuelve con sorry Luna, ahora el hombre es con Collector Ya enterré a Cabal Ahora es Collector ¿Ya? ¿Cómo que le enterraste a Cabal? Pues entiérralo con Cabal ya Entiérrale a Collector No, lo que pasa es que el baile de Scorpion llega lejos Y no me da tiempo, entonces te tire Llega a la mitad de la pantalla Parejo, coño Parejo Me van a dar tu sol asalto aquí Lo tengo, no lo tengo, dios mío Creo que lo estoy bajando Ok, Collector, he de lejito la vuelta con Collector Ven No te le podía acercar, ¿no? Ok, ok Ya, pero la cadena la tiró este fucu ¡Sapto! Salvo ahí Ya lo que tú... Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Y déjate la sangre ¡Baaah! ¡Lo tiene! ¡Un bite! ¡Baaah! ¡Fuuuh! ¡Pafu! ¡Ayjo! Para todas, hazte a los los tigres ¿Qué pasa? Eh,... ¡Dájame dar los tigres! ¡Uchi qué pasó? Yo pensé que tú lo tenías estudiar ya ¿Cuándo tú has ganado, Luno? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que diablo! Que puta sos ¡COLECC! Huchi Tenía que coger a su servo ¡Mira! no te he dado respeto, ¿do te he dado respeto? ¡Ah, diez! ok Te he dado más respeto Coño, esto no se puede No hay hombre de luna que lo controla tan caro, lo vas a romper. Pogna. Diablo, de ahí a ahí lo voy a hacer, ¿es en serio? De ahí a ahí lo que le voy a hacer es... ¿Quién? Yo. Eso lo hace en el Street Fighter, que maldito pique. Cualquiera cree que es lo loco, ¿qué lo está haciendo? Y dame un brinquito de allí a para acá, a ver si tú te pones loco. Es un dios, es un dios. Es un combo y lo termina con una patada agresiva. Ay, no, pues está ahí. Diablo. Uy, 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 uy. ¡Diablo! No, no lo uses y guárdalo ahí para el otro round. Eh, dámelo. Puede estar ahí la vaina. Dámela de Mercy. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Luna, incluyendo... Yo creo que tú tienes tus dos o catorce rounds, que no gana uno. Ajá, huevo. Ajá, no, tú le ganaste a Claudio. Aquí... ¡Encojonado, velón! Ay, le dio 10. ¿Y tú cuánto dices? 8. Yo no sé, ¿este no sabe sumar? Jajajajajaja. Oye, ¿el dónde lo encuentra? ¡Ah, no! ¡Coge a collector! No cabal sale con él, es lo que pasa que yo estoy vuelto como... ¿Lograr, no? ¿Lograr? ¿Lograr? ¿Tas no lo? ¿Cómo yo le cedo el vain a otro? ¿Ya te quiere ir? ¿Tú estás ganando, pal? No, 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 no. ¡Mandato 7! ¡Ay, claro! ¡Estás ganando! ¡7 a 3! Ven acá, mi... Ven acá, mi Loki. Ya, esto es programado ya para que yo haga ello. Y Camilo todavía se considera ser mejor que Claudio. ¡Mira eso! ¡Ven, ven! ¡Qué hago! ¡Ven, ven! ¡Dame, dámelo, por favor! Sorry, Don. ¡Mira cómo me frena con el trapo de lazo, el viejo ese! ¡Andy, sigo vivo! ¡Ay! Me mamonea, me mamonea. Don, pero lo estamos esperando, Don. Hay una situación. Desde la 12. Desde la 12. Ya voy más a mi casa, dijo el Don, a la una y media. Hora y media. Esto se le gusta. Cualquiera se suelta, es un grano. Oye, pero qué vaina que no me sale de una vez. Hay que hacerlo de una vez para que salga. Ok, Uchin. Mira cómo me ha... Dale. Mira eso, en la corte. Oh, el Don que dijo que hay que hacerlo de pagar el juego. Fue sarcásticamente que él dijo, ya voy para casa, está en el trabajo. Sí, Don, pero viendo Mortal Kombat en YouTube. ¿Qué trabajo es? Mira eso. ¿Se va a dejar quitar? ¡Eso! ¡Lo logran! ¡Maravilla! ¿Quién me ha pegado? ¡No! ¡Seguro! 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 Ya, no le doy un... ¡Oh! ¡Oye, oyendo! El Don de que no está viendo, el Don está oyendo, pero me dijo, ponlo pantalla completa, para escucharlo mejor. Ok. ¿Cómo yo? Espérate, Javi, no, no, no. Dale a opción. Dale a k. Dale a k, dale a k. Vale, opción. No, no me da. Ay, no, no, no me da. ¡Sí, no me da! La avanzada! Dale a la manita esa ya. Ya, de nuevo a 9. Mira el Belano. Y dice, me dice, ¿dónde dice,... Debajo de Random Sultan. No, ya, ya, está implementado algo así. lea y es un botón bueno o no te da el donde se uno tira su ojito pero escuchando lo que está no vamos a decir más la palabra para que el don su trabajo no está escuchando esa cosa es nueva ese tipo de hoy la cremallera y este es el tipo que sube y baja me lo ha ido y grabadito diablo pero y con qué vida porque yo lo hice jajaja sí 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 el llama no tiene valor el puerto me ha desaparecido o sea es brinca brinco huy así te pasa aquí qué es lo que pasa lo arreglamos ahora con colecto huy rica rica luna yo creo que iba a ir como un león y la particularidad de que ellos dicen que son fuertes y no miran desde la grada ayer nunca se fue ayer hombre y qué es esto Coge a Colector Uchi 9 a 6 4 No pero eh eh Diablo ni 7 Voy a tener que coger a A Scorpen No inventa Fabricando fantasía Ahora Hay uno que esta peligrando 7 A ti te van a dar ahora que esta peligrando Si es verdad Tengo 7 y tu nomas tienes 2 abajo Es lo mismo este empate que pose No pero que el esta dice Tiene 7 Y el 2 menos Ok así me gusta Luna por hijo Ay Verdad que es la mitad de la pantalla Es lo que es Ay te lo cancelo Si el supiera como hace eso Ok mas grande Tranquil los avilares Ok Ok Mira Los dos ahi una al lado de otro De verdad Oh pero You must value pay Hay que perder a mi No eso nunca se fue en Huamaca Grand Jejeje Vamos 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 Claudio voy a ti Ay pero eso vio Claudio Claudio se te va a llenar otra vez Espérate Ten cuidado que el lo tiene Ahí lo tienes tu otra vez Claudio Espérate Ay par de maricones esto Ay Ajaaa Jajajaja No se carguiste la mano por duela Estar de lo superado En el delta lo catapue Jajajaja Dime Yo se da tambien Que lo que es? Coño no me olvide lo pongo pantalla El colete dijo bien Ok Claudio Venga a esto Después de lo satanás Cuidado que lo tiene El rato que hace fuego Ellos dicen que son fuertes y no miran desde la grada No estamos negativos todos Que maldito zamba Alumbra lo dijo el don Tu lo alumbraste en el medio de un combo No Hay dos negas Es un dios Vamos a ver cuanto Uchi te da de respeto Después que lo vio Después que lo vio Después que lo vio le dio respeto No puede ser Claudio Claudio no es más peligroso de él Hei heehe Heh heeheh Ya lo hiciste Era ese fall sí No me jolaba Después de que Didion se dice que Ya yo cojé un chujito ¡Para nunca me va a jugar Clavio! ¡Ahí está por encima! ¡No, el maluca se fue, güey! ¡Ay, Dios, hay que tener pacientes en esta vida! ¡Black Market Allen! ¡Toto, que maldito hincales! ¡Si se la niegan! ¡Ey, tú, güey! ¡Ey, tú, güey! ¡Esto te costará a ti, cuatro manos! ¡Ey! ¡Eh, va a que pudo a los moridos! ¡Brica de nuevo, Leo! ¡Es lo que tú estás! ¡Está pensando un chico! ¡Está perdida! ¡El que estás pensando es este aquí en YouTube! ¡En cuatro, qué edad! ¡Tengo el récord! ¡Kobuchi! ¡En ocho! ¡El tolete! ¡En ocho! ¡En ocho! ¡En ocho! ¡En ocho! ¡No! ¡En ocho! ¡Rápido! ¡Pero que se pasó rápido! ¡En ocho! ¡Ah, sí! El de los orígenes Ay mi Dios El diablo Que pescosa es la cara así seca Vuelve a los orígenes dijo el que lo tiene No te tiene estudiado Luna desde que tu te mueves Es un Dios Es un Dios Mura tan parejo De verdad nunca se puede Si sigue con otra patadita Ya El diablo El rano que hace fuego Maca Diablo Lo hizo con Tuve que dar pique Tres, cuatro Tres, cuatro Si no Diablo que va a hacer Te va a dejar Te va a caer No hay ocho El de los orígenes El de los orígenes Y me faltó la pata ahí Que sabía Te han pegado dos ahí El número tres El número tres ¿Quién? Rica Se ganó Luna ahora Se ganó Luna ahora Segura Los orígenes Diablo coño Me cachó bien ahí No No pero que Ajá Él está cubriéndose de lejos Oye al otro Ellos dicen que son fuertes Y no miran desde la grada Ay, 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 ay Hablamos ahora Hablamos ahora Hablamos ahora Hablamos ahora Si, entró alguien Ahí más Entró El don entró Ahí tú te vas Sí En serio Pues tómate esa ahí Visita, visita Aquí vos vas a cantar Que fue Que fue Que fue Llegó el dios Tom Siento un aura Un espíritu Un ki Un poder Bueno Bueno, ahora Uchi va a jugar en serio Te jodiste Uchi, regálamela Para jugar con el loco Uchi va a jugar más en serio Ahora Uchi va a jugar más en serio Te jodiste Pero más, más Sí Adiós Pero qué Es que esas Es que esas seis manitos Que tú le ha ganado Tú me ha ganado cinco a mí Y seis a él Uchi, Uchi, Uchi Uchi, Uchi, Uchi Uchi, oye, Uchi Uchi, yo no te he ganado ni un ti Yo no te he ganado ni un a ti ¿Y quién te ha ganado esas seis que tú has perdido? ¿Explícame esa? No es que me explique esa Si yo no le gano ni un a Uchi ¿Quién le ha ganado esas seis que has perdido? Oye, me gusta que la mamá ganó la primera Se le ha ganado al hombre Invítame al grupo, ok Cuidado, se fue al tocayo Que él le prestó el juego Y él está viendo de su trabajo Al tocayo jugar Don, cuidado, se le prestó la vaina al tocayo Y usted para ver al tocayo jugando Usted en su trabajo Y el tocayo va a meternos mano a nosotros Diablo, pero coño le oye Me sobe alrededor y era Bueno, él te dijo que va a jugar en serio Don, dígase algo Mira, era Venga, Don Aquí está Uche jugando en serio No hay bomba No hay bomba Claro, te va a dejar meter Te deja meter la presión Toma, el diablo Mira eso Yo le di lo pecado Sí, tú lo di Siempre Tiene que soltar el reloj y hacerlo más tiempo Siempre 4 Diablo Ok Diablo Si él supiera cómo es cancelar Eso es bueno Ya después que uno está así Están vacío de sangre Yo me he herido de una vez Pero Si yo que que Yo que que Un ecruzó de nuestro lado Es más grande No le de tiempo Que se le llenen Se le llenen El especial Otra vez Tranquilo Es especial Está ahí Oye Ay Ahora viene el reality MF-02 En la costilla Hay un Grammy Como uno que Llevo 7 En línea Vamos a iniciarlo Otra vez Porque aquí está el don No, 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 no No, no, no No voy a comer el don Ahora Tú no quieres jugar conmigo 7 en línea Llevo Como el paquete Lo que de iniciar Luna Luna Porque como quiera No hay Que gane Iniciar No pierda Hasta luego La que del gano Pierda Van a estar Coño Una no me he ganado yo Y voy a seguir Con Por eso Empezar Empezar No te ganas Con valor Bueno Si Manos Hay bien Y dos de estas Le he ganado yo es verdad luna 21 a ella le llevo como 7 7 tú la mente yo no le ganan y una 87 y las cinco cruces ganaban fue a mí y ese traje y tres claudio donde yo le di su entrenamiento anoche con esta pata y estos cositos y don tiene problemas con claudio y haciendo combo de dos el diablo así no el don ha dicho mala palabra alguna vez que se ha que ya jugando ah ok puede hacer que hoy la diga bricador ok don esa tranquilidad lo caracteriza si porque ahora se le van a acumular más wind no es así que jajajajaja en el día 3 jajajaja la cremallera dos tres uno dos 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 si aprendió el don man cuatro patas así en la cara y aprendió jajajaja jajaja jajaja no pensé que sea el número 5 mira y lo agarró ahora está pensando dijo 3, 2, el tolete no en dios clau Luna, por Dios, pero juega Juega como tú juegas conmigo, que tú le ganas Es que, oye Relájate, relájate Que él no piensa, loco Que yo no puedo predecir lo que él va a hacer Él no hace nada, es lo que sobra Eso sí es verdad Cuando tú piensas que Tú no sabes si viene con soguita Tú no sabes, exactamente Si viene con soguita, si viene Si te está esperando para que tú brinques Porque te dice brinque y tú vas como un guillote No, pero ya Voy a anotarme a la tercera Con Claudio Entonces yo nada más sobo, pero está fácil Sobre como puede Y ya, y ya Nadie está poniendo excusa Por tus triunfos Y usted gana su manera El huevo Y si se va a son los combos ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué voy a sobar? Hey Chao lo mequilla, mequilla Chao lo mismo Tú ve Pero El diablo Bueno, vino con Diablo Y me dejo de cubrir ¿Y pa' qué tú te sueltas? Que tire el asito Para que tú le brinques Y hasta yo sabía que iba a haber la depopoladora Coño, pero que la haces con vainita Mayitimus Mayitimus Tiro la vaina Diablo Diablo Eso es lo grande Cuando te frenan Eso es súper especial Con un covazo Ahora están ellos estudiando Mira El me lo quito Esta trompa limpia Me lo quito Dale eso, Luna Baja Pero tú crees que es fácil Diablo Y hay que caer cubriente Porque tú no sabes Lo que Guau Qué combato Eso es Me falta la patada Está enfrentando La desgracia Ah, esa patada No, pero da zaroso Desaparece Que tú no sabes Desaparece Está ahí Luna, Luna La patada de fuego Luna, la patada de fuego Luna, la patada de fuego Yo no sé, señor No, no, no Claro, claro No hay problema ¿Qué es verdad? El hombre está analizando Ahí Entonces viene Y te cambia el ritmo de juego Y te viene agresivo Y tú ahí Amamoneado Está pensando Dices que estamos No sabía Mira Te cambia el ritmo Luna Cambia el ritmo Cambia el ritmo Sus fantisimos Son amato Ay, fallo Luna Todo tuyo Cantigo Ay, 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 oy, ay, 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 lo peinazo Diablo Mira que habladuría Diablo Que habladuría Mi brother Tú ves Lo que yo te da Me guarda Dese Diablo Que habladuría Van dos veces Que me la hace Y si yo lo trato de hacer A él El maldito Y dice esto es casualidad él no sabe lo que hace claro que tú no sabes lo que hace lo que pasa que yo no sé con quién estoy jugando cuando cojo corte me confundo vamos dice que son duros y no vende de la grada van nueve hace hasta nueve manos que estamos todos en la grada hoy tranquilo que ahora hay un swing diferente aquí lo que está dicho esto ha dicho tu siete veces y hablo pero me adelanto a lo acontecimiento la patada bueno 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 aléjate para que no me cubro para ver algo me ha ido gato para adelante para adelante mira esos habladores mira esos habladores de que se cubrió y de una vez se transformó para atrás tengo ese sobago, tengo un control pro aquí que el sobago es un botón mínimo conch yo le pago buena como me llega de aquí yo le pago yo le pago yo le pago y yo me le pago y yo me le pago tu vas a quedar vivo va a quedar vivo y lo tiene claudio bye bye ya era tiempo coño la primera que le gana mucho claudio oye los individuales individuales clave y un chitán 7 a 1 arriba claudio yo no sé por qué es que tú hablas porque tú eres que te estás robando el show pero si está un individual 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 clave individual 7 a 1 gana la clave de parlamos 7 y 1 si yo le ha ganado de ganar gracias don yo estoy jugando de 10 manos de 10 manos él gana una y tú de 8 santísimo ahora aquí pierde tu uchi si te descuida del don el don no está compartiendo su voz es que él no está hablando man don hable para que más lo escuche él pelea concentrado más donado hablo el el le el lo 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 15 15 15 16 16 16 17 17 ¡Diablo! ¡Ay, Javi! ¡Toma, para que piense mucho! ¡Toma, para que piense mucho! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Coño! Pero está bueno que me pase, ¿eh? ¿Realmente? Sí, está bueno que me pase, Eddie. ¡Qué maldita patada del diablo! ¡Jajajaja! ¡Tío, no le tengo a volver! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Y cuando él brille queda duro. Ahí queda duro ese león. Cuando brilla. ¡Diablo! ¡Ok! ¡Sí, me lo he hecho mucho! ¡Ap! ¡Ap! ¡Tres, cuatro, tres, cuatro! ¡Ya! 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 ¡No brilló más! ¡Siga desde la grada! ¡Oh! 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 ¡Siga apoyando! ¡Siga apoyando una buena causa! ¡Claudio, 20-20! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Un calor lento! ¡Jajaja! ¡Veite, veinte! ¡Veite, veinte! ¿Tú vienes elegir nada? ¡Noob Silent! ¡Kabal! ¡NomعةGER! ¡��toso! ¡Jajajaja! ¡Déjame ver que yo pueda usar... ¡¿Puedes dejar que? ...? ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡No, Bogotá! ¡No! ¡Pero que yo beginé que estoyetiesteros! ¿Veguita las ventas? ¡Ey! el diablo que viene muy rápido yo le di que agarrarte con un ojo está para allá coño suerte se jodió alrededor mira a él si tu hubiese sabido por lo menos medio combo se lo hace en esa esquina, pero como no me he robado cero combo de trompa, eso no es simple, eso va, para atrás, velo ahí, coge tu robado para, espérate, espérate Uchi, espérate, espérate, espérate para enfriarse, lo verás si, claro, don, para soltar los nervios y H, Uchi, y lo cogiste tu ahora mira vamos a la bebé tira de la grada jaja ey, llevo un 3 coruchis lleva 3 corrida pasó el de ayer ah no, fue ayer también verdad coño, pero esa es unidieta, cabrón ochenta claudio no dio nada se me olvido cualquiera se le olvida para chuparse dos ahí bien diale a mi que más me llega gente si que más 9 pecos a el diablo a 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 que potencia muchachos que te diga guante que yo perdí o 14 11 el diablo mira un cheque qué qué cuánto cuánto estará qué o si lleva aceite tuve nueve y porque si tú perdiste son dos wins más seguro para él si tú perdiste déjame ver estas 12 13 llegas a catorce y nueve y te alcanzo perlito se alcanzó esa está claro que uno Pero a mi me gusta el Uchi de que gana 2 La va a becha persona Demuéstrale Vamos Esa es la que Esta risita que le pone a el El culebro Esto te queda Esto te queda Vamos coño Estoy ayudandote Con la risita Se la ve Y de una vez tiré el ataque especial Que pendejo Por eso caí Me la caí con el cuchara Que estoy Te quedo Te quedo Rápido 2 No 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 está practicando con el que se han robado ya no 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 está loco bien a un chico loco siquiera gana puede hacer que se clave o pierda fácil del don se lo piensa donde hay que seguirse ese combito ahí que él se queda ee vea que yo cogí la vaina que no era hay si hay don si todo porque se están besando coño muy fácil de afuera si si mira que está un buen hop el caos si dos otra más tres cuatro voy a seguir brincando va a quedar con una lagrimita de libertad si si va a quedar con una de perros el diablo ahi la do ya ah no jeje eh coño el que no era don así mismo don si así mismo don ok dos esa moriqueta como que debiera de variarla No hace nada, pareció un combo carajo, nada más le dio uno esta vez, eso Don, no apetó, no apetó, no apetó, quédala ahí, quédala ahí, quédala ahí, quédala, quédala Ah, pues no era de que maniaguito, él cogió el que no era, cuando no hay cadenita, tan su día de respeto, Diablo 5, Dios es sucio, Uchi, tú no le diste respeto al Don, tú mereces la muerte, que no tenía control de la mano, ay Dios, di otra, ay si Don, cójame Scorpion, que no tenía el control, Scorpion, Scorpion, Sub-Zero, Sub-Zero, pero tú ves como se llama la variante mía, la ley, taca, la ley, el único que tiene una, once, una, ya, próximamente dos, próximamente dos, digo que tú te mueves demasiado, ay, no, 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 dos, cuatro, cinco, cinco, seis, cinco, seis, 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 seis el diablo, falta el ay, la moriqueta, no, el ojo diablo, con todo lo que le manda le da el huevo eso es bacán, no sé ay, ay, coño, pero que fue que duró demasiado, papá la dos veces, tú que la no hace lucha que había hecho ahí, eso, miravilla voy a cortar estas manos, posible, man porque Javi, eso es difícil hasta Javi cálmese la va pa'l pecho, Uche, dijo mandornav donado el hombre desde la 11 y 32 el diablo, tarea de respeto y los otros el don, mire que es alto y no me dio respeto don, yo le di su día de respeto a usted ok, don, diablo con Camilo, no me haga eso ah, yo si tú quieres yo lo paso a Claudio si, pásasela a Claudio, pásasela a Claudio cuál es el miedo está grabadito ahí recuerda que Max está cuarta ching, ching 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Esa es la de la hora! ¡Esa es la de la hora! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo le haces la manda de pregunta! ¡Ya él me la leyó! ¡Ya él me la leyó! ¡Ya no puedo brincar! ¡Porque él me tira el cuchillo arriba! ¡Y no hay fora! ¡Si hay fora! ¡No hay fora! ¡Siga desde la grava! ¡Déjame yo darle! ¡Ya nunca se fue! Sí, déjame yo cambiar el orden de esta vaina, a ver si es verdad Entonces yo hago... ¡El hombre tío! Ni un mes cambiando el orden Sí, yo te voy a decir a ti Cuando él... Tiene desde la última vez que jugamos... Offline, dijo el hombre Te voy a decir... ¿Cómo yo cogí y me equivoqué con el don ahorita? Increíble Ahora el hombre le va a echar la culpa a eso... ¡Esta nunca se fue! No... No, lo que quiero saber es que como diablo... Manrapo entra... A una vez al año... ¿Cómo así? Entraba una vez al año... ¡Ay! Y ahora deja... El ponadera de internet para venir a jugar... Eso me hace feliz... Ah, ok... Sí, por eso que lo estamos dejando ganar... Pero ya Uchi dijo que hasta hoy era esto... ¡Uff! Si Uchi supiera como que el cancela los combos fuera un dios... Dándole a los botones... ¿Eh? ¿Eh? Bueno... Claudio... ¡Ay! ¡Dios mío! Claudio... Lo último que pierde es la esperanza... ¡Oh! ¡Me esperanza ahí! ¡Te corté! ¡Esperanza! ¿Dónde vas? ¡Con tu cara! ¡Jajaja! ¡Oh! ¿Quién brincó para la... ¡Antes! ¡Jajaja! ¡Yo te agarro! ¡Jajaja! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oma! ¡Ok! Está abierto. ¡Hola Chabelini! ¡Muchas gracias! ¿Como estás? ¡Gracias Chave! Dígame mega. ¡Compresa un bombaje de forma para que entrecan el party de la trompa! ¡Oma! ¡Oma! ¡Ay, hombre! ¡Faltó la patadita! Dijo el hombre... ¡Huvo dos factores ahí! ¡Muchas gracias, niña mía! esperanza dónde vas con tu cara toma toma no lo puedo agarrar Dios mío coge R1 ahí Claudio ya ay ellos dicen ellos dicen que estoy fuerte y no me irán desde la guerra pero casi lo alcanza nada más te faltaban cuatro y así es ok ok en la corte hay aquí le toca ahora mi hermano el llama pero adivina qué quiero al lunes ama esperanza dónde vas con tu cara el infierno la cadena infierno que por qué no pasa que no ha sido con 16 o no 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 greta 12 mi brother mucho y yo estamos empate pero al revés donde usted le gana Claudio piénsale piénsale un ching que es la más soba don coño no haga eso que eso es como 7 segundos no es que yo tengo que apoyarlo de la grada es durísimo de la grada eso es eso es eso es don Rápido 2, combate! ¿Cómo es el Don en el Street Fighter? Ahí si no hay para nadie, min 20 para allá No, 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 pero contra ustedes ¿Quién es el mejor de ustedes 3? El Don Oh, por eso que yo veo que los que están en competencia son ustedes y el Don siempre mirándole de atrás El Don no juega con ustedes Yo y ya en la chuta Gucci, que juega con Cerverus No soy yo, ahí están los videos, no soy yo Pero que cuando él quiere practicar, Gucci juega con él Uchi, dale a Opción y dale a AFK Como que tú no estás ahí Yo jugué con el Don atrás Oye, oye escuchando ese vídeo de instrucciones no aparecen la mitad de la sangre déjate ganar ahora no te ha dado no me ha dejado dar de que tú estás hablando que marlita que sea la que se atreve el hombre está trabajando con la cabeza eso es altísimo ese movimiento especial déjame callarme porque yo soy asunto cuando yo comienzo a montar de la pinta pero por que se diablo le está jugando el puñito y vainita rara claro no me está saliendo de nada diablo de desbolador le llaman a esto mira eso míralo ay parejo tiene un chance el hombre de desaparecer ¡Escuchas! ¡Diablo! ¡Penicié! ¡Dios! ¡Penicié! Eh, yo no sé tirar el gorri ni invento con eso. No, porque no hay tiempo. Lo que pasa es que no hemos practicado. Entonces no hay tiempo en el medio de la pelea. En el medio de la pelea... Pero es que en el medio de la pelea no tengo tiempo de mirar donde se tira el gorro. Yo traté ahorita y usé una saiza. Yo traté ahorita. Le cae un silencio a uno cuando nos va para la grada. Con Collector. Con Collector no, Don, por favor. Eh... Ah, pero es Uchi, anda el diablo. Uchi, pero coja cabal. Yo no te entiendo. Primero me dice que coja Collector y ahora que coja cabal. No te entiendo. Para que no hable después. Yo soy versátil, loco. Yo tengo pila de jugadores. Mira, terminando el juego. La sesión del juego ya no está sincronizada. Sí, se desincronizó. A sesenta acá. Sesenta, sesenta, lo mismo que todos los juegos. Yo le empiezo otra vez, espérate. Custom Lobby. ¿Quién nos dejó el confirmar? No, no. También está Uchi primero. Es lo mismo. El que Dios quiera es... Va para allá. El que Dios quiera pero no me llega. Ahí va. sí pero ahora no aquí la podemos arreglar que era mí que me tocaba nada más que darle a opción ella es gay o sea opción e irte fuera que no está más fácil que le den a claudio el rey de la colina con más rambo más rambo quítate y dale el chance no dale a opción y dale a aceptar y dale a la opción y aceptar que el audio y ya darle a acción y aceptar otra vez y la boquilla con la colector y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo voy a Uchi, pero... ¡Me preocupo! ¡Me preocupo! ¡Como yo voy a Uchi, sin que he tirado dos patas ahí! ¡Ya! ¡Blo no va a coger ahí! Coño no puedo maldito perco el único el mío es el único que no conecta Va a dejar de brincar Va a dejar de brincar O no Va deja tú Mira que rabladores Te metí, te no me doy como Diablo Diablo que has hablado a la cadenita en los pies Parece que no puede jugar el primero, abusador Gánale Nueva cuenta, ya es mi primer cero Nueva cuenta, mi primer cero Auchi Auchi Gánale Auchi Gánale Auchi ¿Por qué tú lo dices así como que yo aquí? Porque tú lo has ganado a él, un par de veces Vamos a darle su respeto a Auchi De esos respeto más rampant 10 No tenía el control en la mano No tenía el control en el contra de él No tenía el control en el contra de él No tenía el control en la gana No tenía un nube No tenía el problema No tenía el control en la gana Uh... Esa mero Míralo ahí, Johnny Cage Johnny Cage Te va a hacer El donde que da una pecosada con Johnny Cage Dígame Si Estoy casi allá Si es fácil Está casi allá No, no, estaba resucitando algo El hombre no puede pensar Está hablando con el jefe Ey, el Don es serio, mira, voy a hacer yo lo de un saco de trompa Por eso es que tú no avanzas, por esa mala fe Ajá Ya, estamos real Luna, Luna, Dios todo lo vea Ok, el Don va a jugar con uno que no ha jugado nunca Esto te va a ayudar mucho Ya, qué patas Mira eso Eso es útil Ey, cabrana, ey Y ese Y ese Y ese Y ese Que está brillando Una nueva Una nueva Una nueva Una nueva Una nueva Para Colector de Johnny Cage es muy alta. Me agrada. No, ahí es, con algo lento. Cuidado que el tiene especial. Se está gritando y de todo el tiempo lo hacemos. Ya, Johnny Cage hui. Final round, fight. ¡Ey! ¿Para dónde va? ¡Para allá! Ahí la bolita que tiene, colecta. ¿Qué es eso? Agarralo, abilón, coño. En la segunda, ahí. Este amigo estaba él pensando en la segunda agarrarlo él. No, no, cuando ulti falla el combo, en la segunda pichilla es que está ahí que se le puede dar. No, no, no. El tiene el pelo ahí. Ay, es que esto es el Ultra. Dale, yo dame una. Otra para colecta. Yo espero que lo cambie ahora. ¿Cómo jugo Aguchi? ¿Qué le doy? ¿Tú estás viendo ahí? ¿Tú estás viendo ahí? ¡Ya! Oh, sí, manjaro. No lo quitaste de ahí, FK. Qué maldito pendejo. Tú vas ahí. Tú vas ahí. Dale opción, yo te dije. ¡Yo te dije! Dale opción. No me deja darle chance a mí. Ahorita esto del día, dale opción. Dale opción. Él donde puede del chance. Donde hay la opción y a la equipa que le dé el chance. Así, casi. Aberaste. ¿Qué es este? Ahora el un salteadorazo. Porque dímelo antes. Salteadorazo ahora porque yo me di cuenta. Yo no me estaba fijando Pero Ahí lleva Todo el mundo lleva Uh Uh Estaba pensando Estaba pensando Estaba pensando Estaba pensando Luzna, cuando el falle el combo, la segunda cuchilla ya llega a ser, la segunda cuchilla ya llega a ser el poder. Ya, me la bebí. Ya, la bajó, puño. Rápido 2, lucho. ¡Exacto! Coño, luna, que puro, puro. No, dale a Opus y dale a Balaecki, a AFK. Ok. Si, no, no le da. Eh, esa es nueva. Esa, entonces, déjelo ahí, que es para que a mí me suban, porque yo la tenía así. Cuando a mí me suban, usted lo cambia. Pues yo la tenía así, perdí, perdí el turno. O sea, ahora... ¡Aguanta! Ahora, pues yo subo, ahorita lo cucho. O sea, ahí, eso es como para que no se vaya, la derecha. Ah, 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 ah. No, yo no lo tenía, era tú. ¿Tú lo tenías también, pendejo? Yo no. Tú alguien era ahí todavía. Tú una pregunta, si cuando tú te vas para abajo de la tierra, que estire el gorro y después... Tú puedes hacer tres diferentes movimientos. No, pero si yo estoy cubierto, ¿tú me agarra igual? Sí. ¿Y cómo que tú no agarra buchito? No sé, dijo Miguel. ¡Mamagüeva se lo va a decir! ¿Tú estás sufriendo los pollos, eh? No, yo no brinco, no. No está bien. Que tire el gorrito, me vuelvo un satarín. Prueba. ¿Tú ves que tire el gorrito? Un satarín. Brinca. No, 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 no. No, no, no. Ahora, Uchi. Ahora, Uchi. Uchi, dáselo tú. Dáselo tú. Uchi, dale a Opción y dale a X. No, 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 no. Es que no es así. No, no, no. No hay que hacerlo. Lo que pasa es que hay que quitarlo. Uchi, cálletelo. Mire, mamagüevo. Uchi. Uchi. Uchi, dale a Opción y dale a la X. Para que le dé el turnadón. Este mapa está duro. Ya. Si, esa es la que yo quería. Si, esa es la que yo quería. Si, ¿y dónde le doy? Si, donde más? Ya. Si. Si. Ajá. Si, yo le doy, no me hace nada. La verdad que... Quieres entrar en modo ausente. Ve. Jeje. Ya veo, si. Si. Si, para adivinar qué. Si, para adivinar qué. Ya, pero que patamos aquí, ¿no? Es así, eh. Hey, ya. Ya. Bueno. Ve, que es habladores. Yo lo hubiese hecho de una vez. Yo lo hubiese hecho de una vez. Y ahora ven. El cuchito. Yo qué es. Me me le quita. Bebe esa crecita. La bienvenida a él. No, pues no le salen a él. Los otros. Cauta un bebé sin tu alma. No. Ya Luna entendió que es mejor asegurarse con esto. El diablo. No, no llega, ¿no? No llega, me di cuenta. Questo es lo que tú? Que es lo que tú? El tolete. Dijo the billetes. Que me canso toda la vida. Ah, eso sí, es verdad? mira eso me lo ha hecho eso me lo ha hecho me ha ganado 14 veces de la misma manera pero te digo cómo hacerlo con botón y de todo dime cómo lo hace normal te voy a dar el truco es que tú no puedes dar trucos porque tú no sabes pero todo el truco todo el truco un polo para atrás pero hay tantos truco pero si no es un chico pues no se fue infierno ya pero él no le dio qué pasó que no le diste el turno al doma más huevos y en la boca no ponen yeso y tú muy bien lo sabes que en la boca por eso es que te falta a ti tengo que volver otra vez a los inicios ahora están ellos estudiándose no llega ya está buena que te lo haga claro yo sé lo que está haciendo ganando que está haciendo el uchi dios además te voy a brincar tanto a mí si esto es un toro espérame eso te estoy haciendo sobao sobao porque míralo ahí es un coño pero me queda mamonía con el combo que no fuera tan baboso yo fuera a ti diablo vamos te voy a ti toma 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 a veces ahí ahí viene esto va para atrás usábelo ahí esto va para atrás lo gato lo gaste hay que cubrirse en el hombre y él no se cubre otra vez viene por arriba ok véalo ahí otra vez ahora empiezan los sobao para atrás ya mamonía ahora empiezan los sobao para atrás ya me alegría esta mierda uchi otra vez muy bien te quita se te va a llenar otra vez ay lo tiene otra vez uchi ajá pero así así vuela ay lo gato de una vez vamos uchi que tu lo tienes otra vez mira cubierto es que tu te ibas de nada hijo ajá 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 eso no hay préstamo bebé, tranquilo tú no estás en esos niveles tiene que llegar ya aqueroseando y todo cuando usted venga cuando usted venga pobre tú que estás dando mesica yo tengo 70 préstamos cuando usted llega al banco y le brinden le brinden una tazita de café y te niegan la visa ok ok, así me juega con mis sentimientos de esa manera me pongo triste tú sabes que tengo una depresión rarita no me voy a un subape de Kivek usted me acaba de aquerosear porque usted es millonario cuando tú no sabes de eso de millones, cuando tú llegas un subape de Kivek viejo el muchacho para eso no hay límites sigo yo para qué, para el subape no, para la línea oh sí bueno Don lo último que se pierde la esperanza Don eso ahí mismo esa moriqueta esa moriqueta eso dura demasiado Don no haga eso eso dura demasiado esa moriqueta esa moriqueta what the hell is going on me voy a un subape de Kivek mamacuebo rabas el tolete Es que no le esta saliendo el ataque que no quiero hacer. Ahora como te da la patadita. De la ira moriqueta. Si tu no tenia la vaina en el micrófono. El control en la mano que diga. El control en la mano que diga. El control en la mano. 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 A la mala, a la pierna, diablo. No se puede creer que sí. Toma, ayude a UL. Ahí. No hay manera, no hay manera con ese hombre. Le cae una a desaparecer. Hola, Listo. Lo tiene, lo tiene. Es tuyo, Lune, es tuyo. Es tuyo. Es tuyo, Lune, que lo he llevado. El viene, viene bravo en la segunda. Ya, empezaste adelante. Empezaste adelante. Frenado en serio. ¡Ahí, ahí! Ahora está Don Luna, Don Agarrador. Diablo, Luna, empezaste adelante. Está ganando. La cabeza, la cabeza. Cállate, mamagüevo. La cabeza, compadre. Compares, compadre. ¡La cabeza! ¡Ay, la cabeza! ¡Compares, empezaste adelante! La cabeza, compadre, la cabeza. ¡Mamagüevo! ¡La cabeza, compadre, compadre! La cabeza, la cabeza, compadre. ¡Ay, compadre! ¡Compares! 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 ¡Es un saltísimo! ¡Diablo! ¡Este! ¡Ay! ¡Aguanta! ¡Ele, para! ¡Está bueno que me pase, mamagüevo! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Oye! ¡Ahí, pa' que guise! ¡Mándale para atrás! ¡Oye, ya! ¡Yo pensé que no le había dado! ¡Qué maldita mamá! ¡Estripeada! ¡Máguen para allá! ¡Ajúntense una rueda de salamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigue dando marcha a lo loco ahí! ¡Uchi! ¡Uchi! ¡Cuántas! ¡Nueve! ¡Uchi! ¿Cuántas ruedas de salamos trae una pierna? La pierna le traje el culito y ya. ¡No se preocupe! ¡Espérate, Uchi responde! ¡No, pero cuántas trae! ¿Cuántas ruedas? ¡Más o menos! ¡Ajá! ¡Para contar a la vez! ¡Chaca! ¡No, pero es serio, Uchi! ¿Cuántas ruedas trae? ¡No, pero cuántas más o menos trae! ¡Unos cento y cinco, por ejemplo! ¡Ya! ¡Esta noche no hay! ¡No es mentira, como veinticinco, por ahí! ¡Como quiera, no menos! ¡Como veinticinco! Bueno, aquí había un tipo que le sacaba noventa y cuatro. ¡El guiablo! ¡Es que tú la ponías en el sol y pasaba igualito el sol! ¡Por esa rueda! ¿Tú sabes que eso es el grosor, Uchi? ¡Te va a perder! ¡Sí, ven! ¡Eso es lo que tú! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene, Uchi! ¡Uchi! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Lo tiene! ¡Está empate, Uchi! ¡Eso, Dios! ¡Está empate! ¡Eso, la cabeza! ¡Eso, la cabeza! ¡Lo tiene, Uchi! ¡Sí, no! ¡Eso, lo tiene, Uchi! ¡La cabeza! ¡Vamos, Uchi! ¡Compare! ¡Ahí viene! ¡El hombre está desapareciéndose! ¡Ya está fácil! ¡No se está cubriendo! ¡Desapareciéndose nada más! ¡Agáralo ahí mismo! ¡Coño! ¡Vamos, Uchi! ¡Eso, Uchi! ¡Eso, Uchi! ¡Eso, Uchi! ¡Eso, Uchi! ¡Eso, Uchi! ¡Coño! ¡Ya lo tiene, Uchi! ¡Velo ahí! ¡Ay! ¡Se la bebió! ¡Se la bebió! ¡Está bien, está bien! ¡Se cuida, Uchi! ¡Que no queda vivo! ¡Yo sé que queda vivo! ¡Es que no me gusta eliquito! ¡Que se una bebé! ¡Ay! ¡Lo hizo ahí en el... ¡Ah! ¡Lo desperdició! ¡Pero trato! ¡Bombito de tres ahí para asegurarse! ¡Y me suelto! ¡Me viene Ravio en la segunda! ¡Pero vamos a tranquilizarlo! ¡Vamos a tranquilizarlo! ¡Que le vale un golpe! ¡Uy, Uchi! ¡Ya ve! ¡Con un uppercut! ¡Mírate lo que está haciendo! ¡Ve a eso! ¡Ve a eso! ¡Vuelve y brinca! ¡Ok! ¡Vuelve y brinca! ¡Muppercut! ¡Velo ahí! ¡Vuelve y brinca! ¡Ya! ¡Ya aquí para adelante no hay forma! ¡Es oro de desaparición! ¡Ya le! ¡Ahí mismo, Yolo! ¡Desaparición de una vez! ¡Velo ahí! ¡Pero aquí lo devolvió el real! 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 ¡Pero aquí lo devolvió! ¡Pero aquí lo devolvió el real! ¡Muy Thompson! ¡Vuelve y brinca! ¡Ya me hagan más rampos! ¡Del de Mayita! ¡El mejor! ¡El mejor de todo el tiempo! ¡Uno que se llama Naranjal! ¡El suato! ¡Si no lo embara de vinagre! Si no lo embaja de vinagre Y ya le pica guayá con azúcar A ese no hay nada Ese madre parece que es verdad que lo hacen de naranja Y allá llegan a Mando Que no, que el aceite le gusta Yo he durado mucho sin jugar ¿Cómo van estos números? Mira, 4 y 1 Uchi ¿Por qué tú no le ganas? Y Uchi casi nega Ok, 2, 4 5 ¿Se puede también? Ahí viene otra vez por aquí Frenado en seco Vamos, se dio a la... ¡Ay! Se dio a la para con un vaino ahorita Con un kage Round 2 Fight No, 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 no No me compensa el hielo de Sub-Zero. No, es que es muy lento. Y el strike. Y la win de Uchi 4. El don y respeto está dando. Ah, pero que el respeto se vea al lado del nombre, ya le llegué. A dar respeto. Yo no he acostumbrado a darle respeto a nadie. Diablo, no, porque no hay forma, con este mariconazo, meter un cuchillito. Sí, esa mierda de respeto. ¿Qué es de respeto? ¿Cómo será la patadita de mierda eso? Luna, Dylan, no sea mal. No, es que si tú me avisas me avisas. Todos los combos, todos los combos y todos los movimientos los sabe Luna, pero adivinarte. Estolete. Estolete. Ahí, Jabilán. Y me suelto. Buena, buena. Buena, que tú eres de un hombre. Ay, pero es con Jabil, que yo estoy jugando. Y yo jugando de Flow Claudio. O sea que... ¿Por qué yo me suelto? Ay, lo gasté. Vea eso, así se pierde. Ven. 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 Estaba esperando. Mira, Lengiel, otra vez. No me sigue. Opa, que te fijes. No, porque yo empecé. Yo creo que era contigo, estaba jugando ya ahora, yo aplomb. Pero ay, este es un dívativo. Yo te digo api. Yo te dijeron. Si te doy. Yamine. Yamine. Espero que sí te dellereza que salgo hay te atrasa lo mismo. Coño, pero va a ser de un amador. Javi, desde que a mi o a ti, nos quedas en la baja grande y ya Uchi esta programado para la desaparecedera. Mmm, igualito. Se nuevecita, dios mío, y no lo tragas. El B se le mete allá para agarrarlo. Uchi, muy ansioso. Ya, hay que ver. Me lo gané agarrándolo tres veces. De que nos queda poca sangre, ya esta programado para la desaparecedera. El sabe que lo que... ... 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 Se salió. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué locoño! Me agarró en el aire. Y crítico. Mira como quedó. Quedó un chance. Quedó un chance. Está vivo. Sí, quedó un chance. Quedó un chance. ¡Está vivo! ¡Mi diablo! ¡Mi diablo! ¿Qué es todo este padre? Se volvió loco. No, porque agarré lo demás. Eso no iba. Me salvé ahí, sinceramente. ¡Yo sé! Me salvó el majo. Yo sé también, Luna. Sí. Todos sabemos. Ellos dicen que son fuertes y no miran desde la grada. Pregúntale a grada. A Jimmy y a Juana. Once de respeto. El don dio nueve para que no te quede. Claudio no dio nada, ok. Tú sabes. No, ya yo sé. Y eso que estamos en tiempo político. Ustedes dan. Ustedes dan. De respeto. Yo doy. Con una. Sub-zero. Kung-la. Special Forces. Desert Command. hay un flow con la agarradera hay un flow con la agarradera eso es, cuando uno ya está así presionado, uno tiene un puñito a ver si le sale algo esa moriqueta que a mí no me gusta ¿cuál moriqueta? el que le he dado vuelta a la mano toda la que le hace, toda, toda, toda creo que se queda ahí ya mira ahí en el medio de la moriqueta pero esto le funciona mucho al don esta, mira es para abajo el huevo ¡ay! ¡ay! ¡Suscríbete! 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 ¿sabes? cogiste el corte, sabiendo tú. Bueno, con el corte mejor que yo te gane la última vez, tranquilo. Sí, porque estabas allá con el swing desde... de algún lado. ¡Que mueva es! ¡Dap! ¡Diablo! 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 Me la dejé quitar esa, está bueno. ¿Cómo que yo no le doy? ¿Por qué está brincando normal? Diablo. Diablo, del otro lado yo voy a ir. Estaba bacana. No, 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 no. Eso es, sacame ¡Ya! ¡Siempre tú mueres así! No, eso está bueno, ese es de un uppercut, está bueno, dame mercy Chúpate esa mercy Por lo menos con mi esfuerzo no voy negativo Voy ahí empate, neutro Claudio va súper posi Cuatro y dos, cinco y tres, cuatro, hay nuevos dioses, con una nueva mano Míralo ahí, ven Felita, ven cinco y tres, cuatro y dos, cuatro y cuatro El hombre no se quiere ir de acá Yo no sé por qué ahora no me deja ver A mí me pasó ahorita, pero ya me parece ¡Cabal! ¡Cabal! Creo que acá le va a poner otro ¡Cabal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El diablo! Esa sí fue linda Todo está volviendo su normalidad Esa baba me contó cero de voto Vamos Don que usted puede Yo con la estrategia del Don Y un polo ché de lo de Claudio Inteligencia mía No, no Pia y piel Por eso tu traes de la grada ahí Oh man grandpa el te saco a ti No caes Como tu vas a mejorar por 4 y 3 Casi casi oíste En esta vuelta no hay para nadie Ya los Tigers están calentando El Don se lo va a lambre en esta vuelta Pero hay un problema Yo estoy fregando y no me escucha la voz de Jack y Brick llorando Ahora Dimerte No puedes No teары Eso. Eso. No. ¡Qué diablo! Eso. No se lo que compró, ya que ya le doy miedo, ¿no? Tú cómprate uno nuevo el otro día, uche. Y creo que tú lo sobas tanto, uche. ¡Mmm, picante! ¡Sobadito! Hace falta el líder aquí para... No tengo mi lente, pero... Luna, ahí está... ¡Hornada! ¡Hornada! ¡Kum La! ¡Sharai Rai Yu Fire Garden! ¡Sharai Rai Yu Fire Garden! Ahí fue donde se creó Corpion, en... ¡Sharai Rai Yu! ¡Diablo! ¡Sharai Rai Yu Fire Garden! ¡Ya! ¡Está inventando! Ahí viene, tu mamá huella. ¡Sharai Rai Yu Fire Garden! ¡Qué fácil! ¡Yo pensé que él no lo iba a usar! ¡Brother! ¡Yo me iba de un soplo! ¡Él trataba y fallaba! ¡Yo me iba como quiera! ¡Pero yo pensé que él no lo iba a usar! ¡Porque yo me iba de un soplo! ¡Y yo! ¡Coño! ¡Coño! ¡Vamos a ver! ¡Se va a ganar flores! ¡No! 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 ¡Parece, pepe! ¡Ey! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Mira! ¡Coño! ¡No te aseguras! ¡No te aseguras! ¡No te aseguras! ¡Señor! ¡Coño! ¡No te aseguras! ¡Vienes él! ¡Ey! ¡Diablo! ¡Mira a todo lo que me saco! ¡Diablo! ¡Siempre! ¡Siempre, mi hijo! ¡Dame Mercy! bueno me llevo nega nega 4 y 5 empieza el récord no se gane tres líneas no sé a quién y nada más hay tres gente aquí a quién será no será como yo le dije fue acá toma ese ahí como se ve el mundo desde la grada mándamelo otra vez a claudio por favor camino me interesa si tú ganas yo sé que tú eres duro pero que claudio que cree no claudio duro lo que pasa que no 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 lo que pasa que no habíamos calentar no habíamos calentado pero yo he perdido mano de ti el plato de cada lo que hemos jugado ok porque yo no sé ok ya no te ganes y tengo un straight de tres cuál será nosotros tres que están aquí cuando tú le diste el chance tuyo alguien no más coño eso es lo que yo me yo analizaba a acabar un día eso es lo que pasa y cuando él viene en el aire yo no sé cómo darle a los perros verlo ahí es una beca y que tirado y yo te agarro radio no de caselo ahí no deje que ya hablé justamente el iba a llenar puede que con una llamada y como quiera te ganó puchita es país de lo maldonado ya lo voy a dejar que empare conmigo pero ahí es algo malo ay por idiota ¿Lo tiene? ¡Eso! ¿Adivina qué malo tiene? ¡Está bueno, por favor! Él tenía el micrófono a pagar y oye cuando lo prendió. Para tirar la risita. ¿Y es vacilo? Vamos a ver cuánto fue el hombre. Se fue con 8 y 4. Se fue con 8 y 4. ¿Y por qué tú crees que se fue? ¡Claro! Y es vacilo. Porque él sabe lo que viene. Déjame ver si hay alguien más jugando Mortal Kombat ahora. No, él no la tiró. ¿Tú estás loco? Pa' mandar la tuya de 20 y pico. Mira, hablador. 11. Mira, hablador. No, no. Ahí es el Don que lo tiene Ya se lo tiene otra vez Diablo, pero le dio 70 veces Don, usted lo tiene también A Moriqueta, él le doy R2 De él y deja de estar inventando Él lo ha ido Aparece Por hacer creer que él iba a dar mercy Y no darle nada de mercy Agárate de este El Don no te dio nada tampoco Ah, era que el Don no tenía el control en la mano, ¿verdad? Aguanta Esta patadita tengo yo que investigarla Es la que eso va con fuego por abajo O la que es para atrás para arriba así con fuego Y atrás para adelante así Así Diablo, pero oye Parece que Esperamos Ok Diablo Estoy quejá No somos hermanos Estábamos ahí No somos hermanos Estoy quejá mentor Aquí la Tiene que agarrarla arriba esta leona. ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Me solté! Son dos golpes. ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Llévate los pollos! Está bueno, pobre estúpido. Yo necesito algo de lejos. Es verdad lo que dice el don. Déjame ver como que tira el gorro, el diablo este. Es que tú eres duro con Scorpion, bebé. Yo no sé. Suelta, cuerpo en el panda. No hay un tema ahí con eso. Scorpion. Sub-Zero. ¡Diablo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Me, me, me suelto, dijo Uchi, me suelto, me suelto. Y escribió más en mi liado, me suelto suertico. Me suelto suertico, dijo. Scorpion, Sub-Zero. Scorpion, Sub-Zero. Scorpion, Sub-Zero. Scorpion, Sub-Zero. Mira que habladores y que se lo pudo hacer en medio de un coma. Eso está calculado ya. Eso está calculado ya. Por favor. Hazlo otra vez, hazlo otra vez. A ver si es verdad. Yo no sé para qué yo le enseñe esto de que brincar y desaparecerse en el aire. Y ahora está. Míralo ahí. Pero eso lo sabía yo sentirme. Míralo, aqueroso. Tú no lo usabas así. Tú no lo usabas así. Ahora hay que darle el crédito al ruede. Míralo, déjame el crédito aqueroso. Eso te lo di yo para que peleara con mucho. Más allá, santanero. Ruedes de ahí. Don, pero si usted se ocupara. Ok. Del diablo. Usted se ocupara. Ya ha tirado. Y se terminó. Caramba. Pero yo no le he ganado tampoco, Don. Si usted se ocupara. Ok. No, Don. Espérese, espérese. Después de la próxima, espérese. Creo que yo lo voy a sacar ya. Quédese para que vea esta nada más entonces. Espérese. No, 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 Don. Usted va para el trabajo hasta ahora. Oh. Salve. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bueno! Scorpio si me gusta que me juegue con Scorpio, para yo saber los combos que los hacen. Los aprenden, ¡gada el cual! Yo no me sé ni un combo con Scorpion Pues no aprendan, ah mejor porque tu vas a hacer más que yo A ver cuándo soy yo, brinquemos una más Oh, oh Está bien, no ha costado nada esto, usted está bien Ah, pero que él es él El último Igual yo soy el amarillo, el negro con la chiquita Oh Hay que asegurarse dijo Uchi Hablador, yo cubierto Diablo Ajá No se va en crítica ¡Ahí no se va en crítica! ¡Ahora te me llena, perro! Jajaja El guiado por la boca A ver este rey P onde El diablo Y si eso es lo que sabemos hacedon Diablo, que emperme leyó Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Siento mi dolor Siento mi dolor Siento mi dolor Siento mi dolor Nooo Ya era la pequeña Te la le riaaa Ah, tu quedas vivo Este queda vivo Toma ahí entonces Taa Ya estes loco Se la va a mandar Diablo es un estrella Como de 8 10 No, no me confundo Jugando con Scorpio Tanto cadenazo No, no Hay que seguir Aquí para aprender No, no No, no Juego otra vez Con vaina Ítimo Con El don se fue No, el don está ahí ¿Dónde está ahí? Oh, el don se fue Ya No, pues vamos a hacerlo versus Manram, pues para que empiece más rápido Dame a darle para atrás Espérate, espérate, espérate Espérate Sí Elíjelo ahí mismo, elíjelo Vamos a hacerle versus Porque ahí dura demasiado, eh Ya fascina Llevo para que se acumule ese win y lose Ay, usted cree que yo no, pero yo Versus Donde esta Private Ok, ahora como he aquí entre amigo y pana, y no hay risa, déjame dejar de transmitir primero que todo, chaca, mire mamagüevo.